Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías del amor para esta semana. Vamos allá Sagitario, tus cartas están bien revueltas desde el principio, vamos allá, acabamos de empezar. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean buenas noticias, buenos augurios y recuerda que como esto es muy general puede que te sea espejo, que no te esté aplicando y en ese caso pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Empezamos como siempre por Sagitario que ya está en una relación y después nos iremos con Sagitario que está soltero. 9 de bastos, 2 de oros, 7 de copas, el paje de espadas y el 10 de copas, signo de Sagitario. Vamos a sacarte un mensaje del oráculo del romance y la carta que te ha quedado es amor a primera vista. Amor a primera vista dice que no conoces a la gente por accidente sino que tiene algún significado, por alguna razón esa gente está en tu vida. Vamos allá, signo de Sagitario. Sagitario veo que hay un grupo de vosotros que está rezando por cambiar la situación. Alguien aquí está buscando pues no sé, una ayuda divina o lo que sea que una persona pues esté cambiando ya que esta persona pues vamos a decir que bueno, no sé, su situación está un poquito, no voy a decir difícil porque no está colaborando quizá, ¿vale? O sencillamente tú lo que estás queriendo es cambiar tu vida aparte, ¿vale? Como te digo hay un grupo de vosotros que está rezando para ello y te están diciendo que sigas, que sigas. En el plazo de nueve días vas a tener una noticia que te va a gustar muchísimo, signo de Sagitario, vas a tener esa oportunidad. Dejando esto aparte empezamos por la carta de nueve de bastos, signo de Sagitario que te ve un poquito cansado, agotado esta semana de cierta situación. Y veo como que hay situaciones que, bueno, que te, bueno, vuelvo a decir que te agotan y dices no puedo más. Para mí la carta de nueve de bastos es esa persona que no puede más, pero no le vamos a decir que no carece de valentía para afrontar la situación que sea. Nadie sabe de dónde saca la fuerza porque está agotada esta persona, tú estás agotado, pero bueno, estás allí. Estás allí queriendo ganar cierta batalla. Con la carta del dos de Horus, disculpa, puede que, bueno, la pareja a lo mejor está regresando cada cierto tiempo, que se está acercando a ti cada cierto tiempo, buscando un acercamiento, una mejoría de esta situación. Está buscando una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Vamos a decirlo así, sencillamente está regresando cuando quiere algo, porque también nos habla de una persona que quiere algo, algo material, como si es tu atención, como si es que ayudes en algo. Con un siete de copas, aquí hay mucha confusión, no te voy a decir, no te voy a mentir, que aquí hay mucha confusión en esta situación, que puede que, vamos a decir, signo de Sagitario que aquí hay una persona que para ella la felicidad significa otra cosa. Claramente cada uno está viendo las cosas desde su punto, cada uno con su universo, con sus vivencias, con sus conclusiones, y bueno, aquí la felicidad para una persona no significa lo mismo para otra. Con una energía del paje de espadas, así femenino, como digo, en este tarot está la energía del paje de caballero, de hombre y mujer, y no significa que nada más le vaya a aplicar a la mujer o al hombre, sencillamente es una energía y ya está. Esta energía nos habla de una persona que está queriendo saber, pero que más que tiene alguna idea, vamos a decir, un poquito lo que venimos a decir, una idea suicida, una idea un poquito peculiar, una idea, vamos a decir, un poquito original. Vamos a decirlo así, que sí, que está aportando aquí a un 10 de copas, Dios no quiera, un 10 de copas, iba a decir un 10 de espadas. Un 10 de copas nos habla de un rato bastante agradable. Es como que para el grupo que, bueno, que todavía sigue en relación, que no está buscando mejorar su vida aparte, te voy a decir que la pareja puede hacer algo para aportarte esta felicidad, pero no sé por qué me da la sensación de que aquí hay una desconexión bastante fuerte. Hay una desconexión fuerte, bastante fuerte. Yo, ¿qué crees que te diga? Si me permites la intuición, si no es agitario, aquí hay una persona que su felicidad es estar rodeada por mucha gente, su felicidad es el coqueteo, su felicidad es el, no sé, el, como que de repente lo que te he dicho antes, cada uno, pues define la felicidad, la plenitud de una manera u otra. Y sagitario, si tú estás buscando mejorar tu vida aparte, yo te veo observando, te veo, pues vamos a decir que cuando vaya a darse esa oportunidad, porque se te va a dar una oportunidad bastante única, inesperada, vamos a decir, no de esa manera que tú buscabas, va a ser muy rápido todo, pero que es algo armonioso. Es algo armonioso y sencillamente te están diciendo que se están acomodando las situaciones a tu alrededor para que te lleve por ese camino que te va a dar mucha paz, una oportunidad real, una oportunidad bastante buena, pero que te está diciendo silencio, no le digas nada a nadie, no le digas nada a nadie. Te estás aguantando en esta situación porque sabes que tiempos mejores están a punto de llegar y te están diciendo que si tiempos mejores están a punto de llegar, si no es sagitario, yo no soy nadie para decirte ni que aguantes ni que dejes de aguantar, lo único que te voy a decir es que no pierdas de enfoque lo que tú quieres conseguir con tu vida, porque se te va a dar, así que bueno, sagitario, sol, luna, ascendente y venus, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con sagitario soltero, este es el grupo que está un poquito así revuelto, este es el grupo, vamos allá, sagitario soltero, ¿qué tienen para decirte esta semana? sagitario soltero, donde está el mensaje de sagitario, gracias, vamos allá, un ocho de oros, el caballero, bueno, de bastos, el colgado, sagitario, la reina de copas y la carta de la justicia, el mensaje del oráculo del romance para sagitario soltero, dos cartitas te quedaron, la primera te está diciendo que confíes en tu amado, tu amada, vale, te está diciendo que una relación de verdad es cuando puedes decir lo que sea, cuando sea, que en una relación no hay ni secretos ni mentiras, y puede que haya algo mejor que está con la intuición de que hay una persona que le oculta algo, en fin, y esta carta te está pidiendo que disfrutes del romance, y esta carta, signo de sagitario, te está diciendo que el romance, vamos a decirlo así, es el glamour que convierte la vida cotidiana que digamos en una neblina, como dice, dorada, vale, por lo tanto, signo de sagitario te está invitando a que salgas un poquito de ese entorno, que salgas a hacer algo diferente, que disfrutes un poquito fuera de las situaciones cotidianas, porque ya de por sí empezamos con una carta del ocho de oros, y que quieres que te diga, una persona que, bueno, que está, que vibra con un ocho de oros, no es una persona que está muy atenta a lo que hay a su alrededor, probablemente puede haber una persona con cierto interés en ti, pero que tú no te has enterado, porque tú tienes el enfoque ahora en muchas cosas y estás tú llegando a poner esta semana mucho de tus energías en esto, aunque yo veo que puede haber un encuentro un poquito acalorado, un poquito bonito con una persona, pero sea que hay calor, si aquí hay pasión, es la tuya, la otra persona pues como que la veo un poquito, que no se entera, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a tirar por ese camino que te he dicho, si hay algo aquí ahora mismo que te despierta la pasión, es la situación económica, laboral y una mejoría, estás buscando una oportunidad buena, estás buscando una oportunidad perfecta. La carta del colgado, pues eso, que nos está diciendo que hay un parón, que estás al mejor tú diciendo que, bueno, ahora mismo no voy a conocer a nadie y esto es un cambio que vienes haciendo desde agosto, ¿vale? Para otros desde febrero, desde enero, febrero, o sea que ya me has empezado así el año, aquello de que vamos a hacer un parón, voy a ver las cosas de otra manera, voy a ser autosuficiente en muchas cosas y después, pues el amor no va a ser una necesidad, sino va a ser algo que si no añade, pues que no reste. Con la carta de la reina de copas, la reina de copas viene a ser esa persona de elemento agua, de escorpio, cáncer o pistis, pero que también nos está hablando que puede que tú estés conociendo a una persona, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, esto es una energía y ya está, pero que es una relación formal, no te voy a mentir, no es una relación formal, es una persona que puedes sentir desde fuera que sí, hay cierto sentimiento, hay cierta vibra, pero después a la hora de hablarte, a la hora de dirigirse a ti, es una actitud bastante formal, muy formal, pero que fíjate, signo de Sagitario. Yo te vuelvo a decir, Sagitario, y esto es una actitud de gente, vamos a decir que ha tenido lo suyo, ha sufrido lo suyo, ha vivido su karma, ha mejorado, se ha buscado, vamos a decir que ha tenido esa oportunidad de conocerse, esa oportunidad de saber qué es lo que quiere y de decir la verdad como es, esta es mi verdad, yo lo digo, porque para alguien aquí puede ser que tu realidad es un poquito materialista, es un poquito tatatatiti, que diga lo que quieran, tú sabes que del amor no se vive, que de te quiero, te amo, reina o rey, no se vive, para nada, para nada, se vive pues de lo que hay que vivir, hay que pagar facturas, una persona con un nivel más bajo que el tuyo, tú no vas a aceptar, ¿vale? Aquí tengo las energías de nueve de copas y una carta del as de bastos, aquí se da algo que a ti te aporta todo lo que tú quieres y más, esto por lo que tú estás luchando, eso por lo que tú te estás moviendo y estás haciendo ahí día y noche, día y noche, una disciplina muy sólida, estás estudiando, estás haciendo lo que sea, se manifiesta, se manifiesta. Y si tú aquí lo que estás queriendo es llamar la atención de una persona, esta persona pues claramente sí, están sus energías aquí, pero signo de Sagitario, cuidado con que tenga a alguien en su vida, que hay alguien en su vida, esta persona es como que sí, va a estar en pausa para algunos de vosotros en el caso de que estés conociendo a alguien en especial de elemento tierra, Virgo Tauro Capri, esta persona tiene un asunto con alguien más, que no te mienta, que no te mienta, porque este colgado muchas veces es una persona que está sacrificando su tiempo, que está sacrificando su esfuerzo sencillamente por creerle a la otra persona y esta persona a lo mejor sí, que está con algún asunto de finalización de una relación como si es un divorcio, como si es lo que sea, pero que no... Sagitario, tu energía es demasiado más rápida que la energía de esta persona, puede que tú quieras estar en una relación acto seguido, pero esta persona te va a decir, cógete una silla y siéntate aquí y espérate sentado, porque es una persona que todo aquello muy a futuro, nunca se sabe, oye, nunca se sabe, porque dices que no podemos estar juntos o juntas, ya nunca se sabe, oye, y esto es una energía que tú, como estás con una energía muy alta, puede sacarte de quicio, puede que digas, anda ya hombre, a tomar viento, vale, así que Sagitario, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, hasta la siguiente, chao.